¿Qué son las expectativas con el Conected? Mis expectativas con el Conected son muchas, que constituye una plataforma sobre todo para potenciar la comunicación en el país, que también significa trazarse prioridades de trabajo y acciones específicas para que desde la FEU, desde la organización, desde los estudiantados, podamos seguir articulando proyectos novedosos en materia de comunicación de nuestra organización. Es mi primera vez en el Conected y tengo muchas expectativas, ya que es el momento propicio para aprender un poco más sobre la comunicación y la prensa, que no solamente se quede en los medios y en las empresas, sino también hacer estrategias, aprender con otras personas, con otras carreras, intercambiar. Como principal expectativa tengo el poder desarrollar nuevas habilidades en la comunicación y también aprender del avance científico que en esta materia se desarrolla a nivel nacional. Van a ser días intensos de trabajo y donde vamos a aprovechar minuto a minuto, porque es necesario, trazar las pausas para el perfeccionamiento de la comunicación en la FEU organización, la Federación Estudiantil Universitaria, tomando como base la política de comunicación social del Estado y el gobierno cubano aprobada en 2018 y durante el proyecto de comunicación social que se está sometiendo a adopción. Me va a permitir llevar mejor la comunicación hacia los estudiantes de mi universidad y que todas las cosas que sucedan en mi universidad se conozcan tanto dentro y fuera de la misma. Creo que va a ser una experiencia inolvidable donde podamos compartir entre todas las experiencias sobre la comunicación en general y bueno, cada uno pueda particularizar sus expectativas que tienen en cada una de las universidades. Es poder aprender sobre la gestión de las redes sociales, aumentar mis conocimientos respecto a la comunicación, la comunicación institucional y la comunicación de la FEU. Mi segundo encuentro de Prensa y Comunicación Nacional y dentro de las expectativas que tengo de este encuentro es pues nada, fortalecer el trabajo de la Secretaría, el manejo y gestión de las redes sociales y bueno, fortalecer los vínculos que existen entre las universidades y fortalecer la comunicación como tal, que es la línea conductora del trabajo de toda la Secretaría de los Prens. Así que, con Inter 2022 ya empezó.